Hola, habla Nubia de NubiasNonsense.com. Quería hablar un poco sobre los productos nuevos Suave que contienen queratina. Aquí tenemos el shampoo, el conditioner y un aceite que ayuda con el frizz y ayuda a mantener el pelo bonito y brillante. Yo tengo el pelo bien problemático porque siempre me lo ando cambiando de color, está mal tratado. No lo tengo ni derecho, ni crespos, ondulado y sinceramente tengo que decir que recomiendo estos productos. Me lavé el pelo anoche con ellos y amanecí con menos frizz, tengo el pelo brillante, me siento bien, tengo volumen y me ahorró mucho tiempo en la mañana porque tuve que salir y no tuve que ponerme la plancha. Me levanté, me vi sorprendida cuando miré al espejo y vi que bonito se me veía el cabello y me fui. Así es que estos productos van a estar en las tiendas pronto. Van a valer por ahí unos 3 dólares me parece, menos de 5 dólares. Y yo creo que de verdad vale la pena. Si ustedes como yo que tengo el pelo tan problemático, recomiendo que los traten. Así es que son suave con queratina. So, chequenlo. Bye.